La información sube la atención por la erradicación de coca ilegal en la asunta. Los cocaleros dieron un ultimátum al gobierno y este les advierte con atenerse a las consecuencias. Comienza a correr el plazo y ambos muestran su lado más hostil y se lanzan las advertencias. Hasta el día viernes se ha dado un término, un plazo para que puedas retirar en jorba pacífica. Que se atengan a las consecuencias. El gobierno nacional vamos a actuar con mano dura. Sube la atención en la asunta municipio de la provincia Sudiungas, del departamento de La Paz. Según el monitoreo gubernamental, hasta hace años existían en la zona más de 1.500 hectáreas de coca ilegal o excedentaria. De ellas se han logrado hasta el momento erradicar 1.225, es decir, restan por racionalizar 275 hectáreas. Pese al ultimátum, se logrará el objetivo, sentenció Cáceres. La Fuerza Tarea Conjunta no va a salir, pese a que haya esta amenaza y el plazo que ha dado hasta el día viernes para que la Fuerza Tarea Conjunta salga. Ellos están transgrediendo la ley, la normativa, tendrán que atenerse a las consecuencias. En ese marco, el viceministro ratificó que para el 2019 el gobierno cumplirá con su meta de erradicación neta para permitir solo el cultivo de 14.000 hectáreas de coca en la zona de Los Yungas, tal como lo establece la nueva ley general de la coca. La Fuerza Antidroga dice que se activa el narcotráfico en el asunto y advierte la presencia de grupos armados. El 31 de julio del 2018, en la comunidad Ciguani Chico, Ciguani Grandi, se procedió a la destrucción de una poza de maceración con coordenadas sur 15, 59, 52, 9. Identificaron los lugares donde fueron halladas las pozas de maceración de cocaína para elaborar pasta base. Están en la mina las comunidades de Ciguani, Chico, Cedroni, Andina, Barbarito, Villa Belén, Ex Asunta, Pichari, Quillabamba, Cangajuara y 5 de Agosto. La Fuerza Antidroga no solo ha denunciado la presunta existencia de grupos armados en la zona. Lamentablemente al hacer el día de ayer reconocimiento por el sector, fueron agredidos, fueron emboscados con gente que se encontraba armado, logrando herir al teniente de Neshoja, Cesera. Sino que informes de inteligencia reportan el inicio oficial de actividad de narcotráfico en el lugar. Por eso está la Fuerza Especial Humopar en el sector. Tenemos información y con coordenadas que en el sector estaría activándose algún tema ilícito en tema de fabricación de cocaína. Para garantizar la erradicación de coca ilegal en el asunto, el gobierno reforzará la seguridad policial en coordinación con la Fiscalía.